¡Hola a todos! Bienvenidos a Armstings, yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en un nuevo video. En el video del día de hoy les voy a enseñar cómo hacer estas cajitas de regalo de M&M súper bonitas y bien fáciles para sorprender a sus pequeñitos en el día del niño o en cualquier ocasión especial. Hacerlas es súper fácil y quedan bien bonitas, no se las pueden perder. Pero antes de comenzar con el video quiero mandar un saludo enorme y muchos abrazos de colores para Laura Constante. Ella compartió estas cajitas con nosotros en los comentarios de nuestra página de Facebook. A raíz de eso muchos de ustedes me han pedido las cajitas, los moldes y el tutorial y es por eso que se los voy a compartir el día de hoy. Para obtener los moldes de este o de los demás proyectos recientes que hemos realizado en el canal, solamente tienen que ingresar desde su teléfono o computadora a nuestra página oficial que es armstings.com. Asegúrense de introducirlo súper bien escrito. Una vez que hayan ingresado se les va a abrir esta pestañita y va a tardar unos segundos en cargar. Después se van a encontrar con esta pantallita y este mensajito. Vamos a ir dando hacia abajo y vamos a encontrar los proyectos más recientes de nuestro canal. Solo tienen que dar clic en el proyecto y buscar el cuadrito que dice descarga los moldes aquí. De esta manera los van a poder descargar. Ahora, si se van al apartado de moldes, van a poder encontrar un buscador que los va a llevar a los proyectos más populares. Es este que está por aquí. Le dan clic. Y por ejemplo, yo aquí escogí paletas payaso porque son sobre los moldes que más me preguntan. Y aquí van a poder encontrar todos los moldes de paletas payaso que hemos realizado, además de nuestros demás proyectos. Recuerden que para que los moldes les lleguen directamente a su correo cada que subimos video, tienen que registrarse en la página. Para estas cajitas vamos a utilizar estos moldes que les muestro por aquí. Aquí es la hoja que trae la base y la hoja que trae la tapa con las decoraciones de nuestro personaje. A mí me gusta mucho trabajar las cajitas con papel corrugado o cartón corrugado que es este que les muestro por aquí. Yo lo consigo en moda tela soparicina a $17 pesos por pliego y de cada pliego me sale una cajita y me van sobrando cachitos que voy reutilizando para más cajitas. Si ustedes no encuentran este papel, pueden hacerlo de cartón también, siempre y cuando el cartón sea resistente y se preste a hacer este tipo de trabajos. En esta cajita y en todas las que hemos hecho en el canal, la tapa es unos milímetros ligeramente más grande que la base. Esto es para que nuestra cajita abra y cierre de forma perfecta. Por eso es súper importante que los moldes los impriman bien precisos a tamaño carta. Recuerden que es súper importante recortar los moldes de la forma más precisa para que les queden bien la tapita y la base. Para formar la base, yo recorté una tira del largo del pliego del papel corrugado por 8 centímetros de ancho. Vamos a colocar pegamento asegurándonos que nuestra pistoleta de silicón esté bien caliente y el secreto para que nuestra cajita no se desbarate va a ser que una vez que la hayamos pegado, sostengamos un par de segundos para que no se nos vaya a ir moviendo y quede súper bien pegada. El papel corrugado se presta perfectamente para hacer este tipo de trabajos. Cuando ya tenemos lista nuestra base, nuestra tapa la vamos a armar exactamente de la misma forma, pero el ancho para la tirita de la tapa va a ser de 3 o 4 centímetros. Y una vez que tenemos listas la tapa y la base, vamos a decorar nuestro personaje. Colocamos pegamento alrededor de toda la tapa y vamos a pegar la hoja de foamy amarilla o la pieza de foamy amarilla que tiene el mismo tamaño que la tapa. Ahora vamos a colocar sus ojitos que van a ir a esta altura. El detalle de adentro de los ojos es súper fácil y lo vamos a hacer con un rotulador de color negro y que sea permanente. La parte de los párpados las vamos a pegar arriba de los ojos, justo como te estoy mostrando aquí. Los detalles de la boca los vamos a recortar en foamy de color negro. Debemos ser muy cuidadosos porque como las piezas quedan muy delgaditas, nos podemos quemar. Van a quedar justo de esta manera. En la parte de arriba de los ojos vamos a pegar las cejas. También van en color negro. Y hasta abajo vamos a pegar la M que va en foamy de color blanco. Este es uno de los M&M's que vienen en el paquetito amarillo y traen cacahuate por dentro y están súper riquísimos. Para el siguiente vamos a utilizar una cajita en forma de círculo de color rojo o también pueden cambiarlo por el color que ustedes prefieran. Recuerda que en los moldes siempre te indico cuántas piezas tienes que recortar y de qué color van. Haremos exactamente lo mismo que con nuestro M&M's amarillo. Colocamos suficiente pegamento en la parte de la tapa y pegamos la pieza roja que es del mismo tamaño. Si ustedes lo desean pueden omitir colocar el foamy diamantado. Para los ojos vamos a tomar nuestro rotulador de color negro y vamos a formar una U más o menos a esta altura. Dentro vamos a dejar un ovalito blanco y haremos exactamente lo mismo en el otro ojito. Trata de que te queden lo más parejitos posible. Cuando estén listas nuestras piezas, sobre ellos vamos a pegar las partes de los párpados. Hay que asegurarnos de que todas nuestras piezas nos queden súper bien pegaditas. Cuando tenemos nuestros ojitos así vamos a pegar estas tiritas entre el ojito y el párpado. Nos tienen que quedar más o menos de esta manera. Y ya va tomando forma nuestro personaje. Ahora vamos a tomar nuestra caja y antes de pegar todo lo vamos a acomodar lo más centradito posible. Para asegurarnos que al momento de pegar no nos vaya a quedar chueco o nos vayan a quedar malas piezas. Aquí solamente voy a hacer un poquito hacia arriba para que quepa bien la M. Y ahora sí, a pegar todas las piezas. Recuerden tener mucho cuidado con las piezas delgaditas porque se pueden quemar. Hay que hacerlo con mucha precaución. Llegó la parte de rellenar nuestras cajitas y qué mejor que con un montón de paquetitos de chocolates de M&M's. Si sus pequeños en casa ya no son tan pequeños, les aseguro que esta idea les va a encantar. Dentro de las cajitas podemos colocar cualquier tipo de dulces o un regalito sorpresa. Eso ya es selección de cada uno de ustedes. Si les gustaron estas ideas no se olviden de regalarme un like y de suscribirse al canal. Además de activar la campanita de notificación para que sean de los primeros en ver nuestros videos cuando se estrenen. Muchísimas gracias por visitarnos. Espero que tengan un día maravilloso. Yo soy Rosy, les mando muchísimos abrazos de colores a todos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!